Bienvenidos amigos de la gente de Radio Face Ecuador, Salvo Atómico Jorge Bonillén desde tu espacio de Face Express y voy a contarte que la excanata presidencial y ahora líder del movimiento renuncio Ana Luisa González hace un llamado fuerte y exige al presidente Daniel Nobuva que presente su renuncia irrevocable al cargo del presidente de la república pues su capacidad para gobernar se ha visto mermada y ya los ecuatorianos no confían en lo que él pueda llegar a ser como presidente de la república pues vemos que la última decisión que tomó en solitario de entrar a una embajada no solamente ha generado el rechazo de los mexicanos ni los ecuatorianos conscientes sino de toda la comunidad extranjera por lo cual es un peligro para el país dejamos tu like, comparte este video, suscribete a YouTube y mejor escuchemos la nota lo de ayer, invadir una embajada es atacar a suelo extranjero es declararle la guerra a un país y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica ni siquiera Pinochet lo hizo cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada este hecho no se lo vio ni siquiera cuando Julian Assange estuvo en la embajada de Ecuador en Reino Unido y era requerido por Estados Unidos, por Reino Unido, por Suecia ni en esos momentos pasó un hecho como este maltratan al responsable de la embajada y nos está introduciendo el presidente de la república en un conflicto probablemente hasta armado a nivel internacional porque ha violado la convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas consulares, las normativas sobre el asilo el artículo 41 de la constitución de la república el código integral penal viola las normativas nacionales, internacionales y el derecho internacional público cuando en el Ecuador no se logra resolver los problemas de fondo cuando los ecuatorianos necesitamos estabilidad, paz estabilidad económica, empleo nuestra gente sigue migrando, muriendo en las calles no hay medicina en los hospitales incumple su plan de gobierno incumple las ofertas de campaña nos sube el IVA nos encarece la canasta básica ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar a los ecuatorianos que no está capacitado de dirigir a este país y que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos y sobre todo a nuestros hermanos que están migrando a nuestros hermanos que están en el exterior a las sedes diplomáticas del Ecuador en el mundo entero ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Novoa para gobernar el país le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la república y esto es lo que deberíamos exigir los 18 millones de ecuatorianos o como lo dice el senso trucho que hizo Olazo 17 millones y pico no sé la verdad hay algunos cuantos descerebrados y lo digo así que aún aplauden la situación de la barbaria de tomarse una embajada cuando esto de las grandes potencias lo hacen por la peligrosidad y lo que representa sin embargo tenemos que soportar todavía el tipo de gente que a pesar que saben que estamos mal y que nos puede ir mucho peor siguen sosteniendo a este señor que de verdad como presidente se le fueron las patas hace tiempo y que ahora lo único camino digno que le quedaría es presentar la renuncia aunque lo dejo muy poco probable pues netamente lo que debe ser es el llevado de un juicio político déjanos tu like, comparte este video suscríbete a YouTube cédanos a redes y nos vemos hasta la próxima